La vida cuando menos lo espera te sorprende Haces cosas que no esperarían que tus manos hiciesen Remaja contracorriente Te quema el fuego, alejas de lo que piensas, dejas de serte sincero Las cosas no son como lo pensaba, me viene el lugar donde dije eso, yo no lo haría Por eso no hay que hablar de lo que haces y no quiere acabar tragándote las palabras que decía Ahora es como si estuvieras sano y salvo De esos estados de ánimo en los que voy dando saltos Algo diferente, mi mente no entiende, imposible explicarlo Letras que no sé ni cómo vienen si no tienen sentido ninguno Solo soy yo cuando canto, me encierro en mi zulo Un chaval que tomó el rap como aficio en la vida Le enseñó que si otros lo hacían el por qué no Todo salió de dentro, cada canción una descripción de lo que tengo encima El peso de la vida en mis hombros, con la piel de gallina Escribiendo cosas de mí que no afronto, el mundo me dio la oportunidad de expresarme No pienso desperdiciarla y aunque tu recuerdo me daña Quiero que sepas que gracias a ti aprendí que... Tienes que darle tu verdadero tú a quien merece lo mejor de ti Es así pero aún que lo pueda decir me equivoco Pierdo el control de todo lo que toco Tienes que darle tu verdadero tú a quien merece lo mejor de ti Es así pero aún que lo pueda decir me equivoco Y acabo roto por dentro Viendo como el tiempo pasa para todos Intentamos explicar cosas y no sabemos ni cómo Descubrí que el tiempo es la vida que queda Y no importa tanto como encontras cosas que te llenan Aprender a disfrutarlo, huir de lo que no soportas No romper relaciones por cosas tontas Seguí aprendiendo hasta el momento en el que caes Que no hay que coger todo lo que la vida nos trae Siempre habrá cosas buenas y malas Si no me equivocara Sería imposible que aprendiera Ojalá fuera todo como yo quisiera Decisiones no dificultaran El camino que me espera Pa' no tropezarme Seguí adelante Encontré la manera de que todo fluya Pero el paso del tiempo me enseñó Que lo que haga con mis manos es lo que lo puede determinar De pensarlo me pongo nervioso Por eso me sale mal todo Ya no me exploro Me limita a vivir sin mirar el crono Esperando que llegue el día en el que caiga Da igual si me falta Porque pasaba los días pensando en ti Y de camino a mi casa descubrí que Tienes que darle tu verdadero tú A quien merece lo mejor de ti Es así pero aun que lo pueda decir me equivoco Y acabo roto por dentro Y de camino a mi casa descubrí que me ha gustado Y de camino a mi casa descubrí que me ha gustado Gracias por ver el video.